Criaturas aterradoras descubiertas en pantanos y bosques. Son muchas las criaturas que habitan en este vasto planeta, pero en los oscuros rincones de los pantanos y bosques se esconden criaturas realmente extrañas. Si bien desconocemos muchas de ellas, hoy te traemos las 20 más aterradoras, que se han encontrado ocultas entre la maleza y las aguas turbias. Número 20. Misteriosa criatura. En Indonesia, unos motorizados se encontraban disfrutando de un día de trial, en una carretera que cruza una selva cercana de Banda C, en la isla de Sumatra. Pero en un momento dado aparece una extraña criatura con una especie de palo en sus manos, incorporándose a la carretera, haciendo que uno de los motoristas caiga al suelo. Ninguno podía creer lo que acababan de ver, así que decidieron perseguir al extraño ser. La persecución terminó pocos segundos después, en unos arbustos, ya que ninguno de los motoristas fue capaz de alcanzar a la criatura mutante, que fue capaz de correr más que una de esas motos de trial. Y tomando en cuenta que una de las motos era una Kawasaki KLX 110, que alcanza velocidades de hasta 80 km por hora. Ya nos haremos una idea. El grupo de motoristas busca entre los arbustos, pero la hierba es tan alta que no pueden divisar nada. Dos se abren paso y lo único que encuentran es el gran palo que llevaba. Algunos creen que la extraña criatura era un ser sobrenatural, mientras que los más escépticos sugirieron que podría ser un montaje. Sin embargo, hay quien ha ofrecido una teoría más que interesante, que tal vez se trate de un miembro de la tribu Mante, un legendario grupo étnico asociado a las leyendas urbanas de Banda C. Número 19. El niño extranjero de México. En mayo de 2007, un agricultor mexicano descubrió una extraña criatura en las aguas pantanosas cercanas a su propiedad. Fue tal su asombro que el hombre trató de ahogarlo inmediatamente, lográndolo en su tercer intento. La criatura era pequeña, de unos 70 centímetros de largo, con una cabeza alargada, lo que llevó a especular de que era un hijo de un extraterrestre, con un alto nivel de inteligencia. Sin embargo, los escépticos han afirmado que podría ser un reptil o un mono ardilla sin piel, lo que explica la presencia de cola y espina, así como una cabeza y ojos grandes. Los científicos argumentaron que los dientes de la criatura no están ubicados como los dientes humanos, y que ella misma tiene un tejido único que no ha sido cambiado, lo que refuta la teoría de un mono. Pero lo curioso vino después de este suceso, cuando el propio granjero fue encontrado sin vida en condiciones misteriosas dentro de su automóvil, a una temperatura anormalmente alta, lo que muchos ufólogos consideran como la venganza de los extraterrestres por el niño. Número 18. El horror de Blue Hill. En septiembre de 2009, cuatro adolescentes que jugaban en el pueblo de Cerro Azul, en Panamá, descubrieron una extraña criatura que salió corriendo de una cueva. Según ellos, el monstruo comenzó a perseguirlos, y los adolescentes comenzaron a arrojarle piedras hasta que lograron neutralizarlo, y luego arrojaron el cuerpo al agua. En los periódicos, la criatura fue apodada como Gollum, el héroe de la película El Señor de los Anillos, ya que vivía en una cueva, así como el horror de Blue Hill. Los científicos establecieron la teoría de que la historia de los adolescentes era ficción, y que la criatura no era más que el cuerpo de un perezoso, que comenzó a descomponerse. Debido a su larga permanencia en el agua, su pelaje desapareció, dándole un aspecto gomoso e hinchado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Simplemente imaginación o realidad? Número 17. La Llorona. En el espectro del folclore hispanoamericano, La Llorona es la leyenda más famosa de todas. Arrepentida, esta mujer está condenada a buscar sin cesar a sus hijos, aterrando a todo el mundo. Dependiendo del país en el que te encuentres, la historia puede variar un poco, pero todas las leyendas hablan de la misma mujer. Ahora bien, probablemente estés pensando que sea tan solo la protagonista de un cuento aterrador. Sin embargo, en 2020 se demostró que no es así. Se trata de un misterioso y perturbador vídeo que apareció en las redes sociales para ser protagonista de miles de teorías. En las imágenes se puede observar a una extraña figura entre los árboles que se movía como si estuviera aturdida. Mientras que en el fondo se escuchaban espeluznantes quejas. Esta aterradora escena ocurrió en el estado Bolívar, en Venezuela. Y desde entonces mucho se dice sobre estas impactantes imágenes. Y aunque algunas personas siguen siendo escépticas a la existencia de La Llorona, otros le han tomado gran seriedad al asunto. Número 16. Humanoide de Chile. En octubre de 2022, durante un viaje con su familia a Chile, Julio Carreño encontró un pequeño humanoide de 7,2 centímetros de largo entre los arbustos. La criatura tenía una cabeza realmente grande y uñas bastante largas. Según Julio se encontraba débil. Lo único que notó al acercarse a ella es que abrió los ojos, pero no tenía la fuerza suficiente para huir. Es así que lo tomó y lo llevó a un centro médico. Aunque no sabían cómo atender a aquella cosa, de la que no estaban seguros que fuera humano. Resulta que fue remitido a un centro veterinario, donde sobrevivió ocho días más. Tras aquella semana, los veterinarios se asombraron cómo rápidamente esta criatura se momificó sin la intervención humana. Tras esto comenzaron a realizarle diferentes pruebas médicas, llegando a la conclusión que se trataba de un ejemplar extraño y muy grande de una zarigüeya ratón, que al parecer jamás antes había sido vista. Número 15. Un misterioso duendecillo. En agosto de 2022, un grupo de amigos estaba volviendo de viaje y decidieron parar en una gran arboleda que estaba a la vera de la ruta para estirar las piernas. Al tiempo de estar en la zona, comenzaron a escuchar extraños ruidos que se asemejaban al llanto de un bebé. Muy preocupados por dichos quejidos, iniciaron una búsqueda de la criatura pensando que era un nene perdido o abandonado. Cuando llegaron a un punto, la queja se transformó en una risa malévola. Entonces, fue cuando vieron que unos pequeños arbustos eran sacudidos violentamente. Rápidamente optaron por filmar el extraño suceso y uno de los viajeros tomó coraje para acercarse aún más a la planta. Paso tras paso, los sonidos eran cada vez más temibles y los amigos notaron que algo extraño estaba sucediendo. En ese momento, una extraña figura se hizo visible. En el vídeo se puede ver exactamente que la presencia está de pie, bajo un pequeño árbol. Luego sale del lugar en cuatro patas y se pierde entre las plantas del sitio. Los amigos se asustaron y corrieron al auto. De hecho, el temor fue tal que uno de los chicos se cayó a través de un montículo de tierra y salió rodando por el pasto. Número 14. Enigmático extraterrestre. En junio de 2022, un turista francés estaba realizando una excursión en una zona boscosa de China, cuando de pronto captó que una extraña criatura se encontraba a unos cuantos metros de él. Antoine, el turista en cuestión, sacó su celular para grabar en cámara la presencia de esta extraña criatura. El vídeo muestra a un supuesto alien totalmente desorientado que se desplaza a toda velocidad por una zona de extrema vegetación. Y por momentos se le puede ver mirando fijamente a la cámara. Aunque los ruidos y la presencia del turista francés hicieron que escapara rápidamente entre los árboles de bambú que adornan la zona. Este acontecimiento rápidamente llegó a los oídos del mundo y en cuestión de horas, cientos de investigadores, aventureros, amantes conspiranoicos e incluso autoridades policíacas estaban en la búsqueda de esta supuesta criatura de otro planeta. Número 13. Abegul. En el año 2020, en el bosque ubicado en Caterine, un pueblo de Australia, un hombre se topó con este extraño animal de horrible apariencia. Sin embargo, pese a cómo lucía, el hombre decidió salvarle la vida y llevarlo a casa para alimentarlo. Sabiendo que muchos dudarían de su impresionante hallazgo, el hombre se decidió a grabar una serie de clips en el que mostraba a la misteriosa criatura dándole de comer granos molidos. Durante semanas, este hombre no lograba entender de qué criatura se trataba, aunque a medida que fue creciendo el cuerpo del animal se tornó grisáceo y adquirió un pico con bultos. Es así que el hombre comprendió que se trataba de un ave, pero no cualquiera, sino de una cría de un diamante de gol. Una de las aves más hermosas que habitan el norte de Australia. Número 12 Pie Grande ¿El adominable Pie Grande es verdadero? Durante años, Pie Grande ha formado parte de infinidades de cuentos, películas y series de televisión. Sin embargo, siempre ha sido considerado como una criatura mítica, al menos hasta el 2019, cuando se realizó un curioso hallazgo en Ejiha y Blue Raid, en el estado de California, Estados Unidos. Cuando un conductor observó a la enigmática criatura y frenó de golpe para capturarla con su teléfono. Según aquel hombre, cuando observó a aquella criatura oscura, peluda, en dos patas y que medía unos 2,7 metros de altura, pensó que estaba alucinando, pero pronto entendió que aquella bestia era verdadera y que podría tratarse del mítico Pie Grande. ¿Puedes creerlo? Número 11 El adominable hombre de las nieves. En esta misma onda de las criaturas míticas, en el año 2015, un grupo de rusos capturaron imágenes de vídeo de una criatura con pelos que según creen sería el famoso Yeti, caminando en un bosque de Adigüeya. Los testigos declararon que la criatura tenía un aspecto de oso, aunque éste caminaba en dos patas y tenía un cierto parentesco a lo humano. Los aventureros rusos tomaron muestras de las huellas de esta curiosa criatura para que fueran investigadas con la esperanza de que la ciencia les diera respuestas. Sin embargo, no sirvió de nada, ya que aquellas pruebas recogidas no tenían ningún parentesco con la base de datos. Solo descubrieron que se trataba de un animal. ¿Tú crees que el Yeti realmente existe? Número 10 Criatura negra Probablemente haya que investigar mejor en los bosques de Rusia y es que, al igual que el Yeti del puesto pasado, un aventurero ruso se topó con una extraña criatura completamente negra en los bosques montañosos del país más grande del mundo. La criatura desconocida era de color negro y estaba escondida en un árbol. Desde ahí parecía mirar al hombre que estaba justo frente a ella. Cuando en su pequeño cuerpo se encendieron dos ojos característicos, él enseguida pensó que se trataba de un ave o algo por el estilo, pero cuando el animal desplegó estas dos luminarias, corrió despavorido. Aquella extraña criatura de pequeño tamaño dejó desconcertado aquel aventurero. Ciertamente jamás había visto algo parecido. Esto ocurrió en el 2019 y al día de hoy aún no se sabe qué era aquella cosa. Ni mucho menos se ha vuelto a observar. Número 9 El Diablo de Jersey En el otoño de 2015 un guardia de seguridad de Nueva Jersey afirmó haber visto y fotografiado al elusivo y legendario Diablo de Jersey. Sí, tal como lo oyes. David Blake se dirigía a su casa desde su trabajo en Atlantic City cuando vio una extraña criatura alada corriendo entre los árboles junto a la carretera. El mito del New Jersey Devil se remonta al año 1735 en el folclore estadounidense que describe cuentos de una criatura que se dice que es medio humana medio demonio. Durante más de 200 años los habitantes de Pine Barrens han vivido con una leyenda que fue transmitida de padres a hijos que habla de la existencia de una criatura alada. Según la leyenda local la criatura tiene grandes alas pezuñas unos grandes cuernos y una cola bifurcada. ¿Se tratará de un mito más? Lo único que se sabe y de lo que se tiene certeza es que la imagen no fue trucada. Número 8 Extraña criatura en Polonia Mucho se ha escuchado sobre las extrañas criaturas que viven en este planeta pero probablemente pocas de estas criaturas luzcan como aquella que fue encontrada el 11 de marzo de 2020. La aterradora criatura fue observada por un hombre que se encontraba en un profundo y espeso bosque polaco acampando. Aquel hombre jamás imaginaría que se encontraría con uno de los acontecimientos más aterradores de su vida. El aventurero comentó que comenzó a escuchar extraños ruidos del bosque. Inquieto y sin poder dormir salió de su tienda para averiguar la fuente de aquel aterrador sonido. Decidió ir sin luces prendidas pero con su cámara grabando todo y es que si se trataba de un animal no quería ahuyentarlo por lo que optó ir en silencio. Sin embargo aquello que se encontró ese día no era un animal ni mucho menos un humano. Se trataba de una terrorífica criatura de ojos brillantes y con textura extraña que se convirtió en otro misterio de la naturaleza sin descifrar. Número 7 Otro extraño extraterrestre En septiembre de 2017 la provincia de Corrientes en Argentina vivió uno de los hechos más enigmáticos y aterradores de su vida y es que un policía fue contactado por un grupo de adolescentes que estaban asustados por la presencia de un extraño sujeto. Ellos aseguraban que estaba endemoniado. Es así que el policía llegó hasta el lugar de los hechos pero al observar a aquel extraño sujeto supo que no se trataba de un hombre sino de una extraña criatura fuera de este planeta. Se trataba de una criatura delgada tenía un aspecto humanoide con cabeza en forma de óvalo y profundos ojos negros que dejó a todos los presentes aterrados y sin saber qué hacer o decir. Después de fotografiarlo el policía no tenía de otra había que capturar al sospechoso sí o sí así que emprendió una persecución que falló. Tras aquel enigmático suceso una seria investigación fue abierta y según algunos agentes policiales la criatura sí fue capturada sin embargo no ha salido a la luz nada de aquella misión. Número 6 Un híbrido muy aterrador Nos trasladamos nuevamente a Argentina donde en el año 2012 una extraña criatura fue captada por un empleado rural que se encontraba recorriendo un establecimiento cercano a Leubuco Aquel hombre aseguró estar paseando cerca del bosque cuando se encontró con una misteriosa y extraña criatura El empleado se quedó realmente sorprendido jamás había visto una criatura como esa y su aspecto es difícil de explicar Muchas personas aseguran que se trata de la combinación de varias especies Su cabeza tiene un aspecto similar a la de un bovino Su cuello predominaba por su larga longitud y se destaca un esqueleto conformado por vértebras Sus dos patas delataban que pudo haber tenido dedos mientras que su cuerpo parece de un animal mucho más pequeño que un toro Pero lo más inédito de sus características eran las alas que poseía en su espalda o sus orejas que se ubicaban a la altura de su mandíbula y tenía pelaje ¿De dónde pudo haber salido una criatura como esta? ¿Cómo es que puede vivir? ¿Y por qué jamás se había conocido antes? 5. Un alienígena Un excursionista se encontraba cruzando un arroyo de un bosque cuando de pronto se topó con una extraña criatura desconocida que estaba posada sobre una piedra Aquel hombre no entendía lo que estaba viendo pero aún así decidió sacar su cámara y tomarle fotos Lo que desconcierta en las imágenes es que aquella criatura se queda quieta observando cómo la fotografían en una posición bípeda El acontecimiento ocurrió en algún bosque de Indonesia y entre las características de aquella cosa está que tiene un cuerpo humanoide y un color negro extraño Este hallazgo dejó a todos los internautas sorprendidos No se sabe exactamente de qué criatura se trata y es por esta razón que tantas teorías intentan darle una explicación lógica a su existencia Sin lugar a duda una criatura realmente extraña Número 4 Las criaturas del pantano En el 2012 los visitantes de la Reserva Natural de Chenet en Francia se horrorizaron cuando dos figuras increíblemente espeluznantes aparecieron de la nada en las tierras pantanosas Las criaturas eran pálidas delgadas y parecían salir del lodo pero tan pronto como aparecieron volvieron a desaparecer hasta julio de 2016 cuando regresaron solo que esta vez acompañadas de seis criaturas más La pregunta era ¿De dónde venían las extrañas criaturas y qué estaban haciendo ahí? Tiempo después se supo que por más reales que parecieran las criaturas en realidad fueron diseñadas y hechas a mano por Sophie Prestigia una escultora y artista francesa que pretendía reflejar la relación complicada entre nosotros y la naturaleza Cada una de las figuras está modelada sobre estructuras de hierro con barro y algas que después de dejar secar adquieren un aspecto de piel pero con el paso del tiempo a medida que las figuras comenzaron a descomponerse lentamente esta piel replicada cambió tanto de color como de textura permitiendo que las figuras eventualmente se fusionaran con el paisaje orgánico dándole esta apariencia un tanto inquietante que ahora vemos Número 3 Mankluk Bonian Ciertos canales de YouTube se dedican a la exploración de lugares abandonados y que gracias al paso del tiempo se han vuelto sumamente tenebrosos y suele ocurrir que algunas de estas personas un tanto desafortunadas se encuentran con fenómenos inexplicables que los dejan llenos de miedo Este fue el caso de un grupo de YouTubers indonesios quienes decidieron adentrarse en el oscuro y frío bosque en busca de algún tipo de actividad paranormal para sorpresa de ellos en aquel desértico monte empiezan a escuchar sonidos extraños sin imaginar que posteriormente empezarían a ser perseguidos por extrañas criaturas resulta que en la cultura de Indonesia se cree en la existencia de ciertos seres mágicos que habitan en lo más profundo de los bosques conocidos como Mankluk Bonian se asegura que son invisibles para la mayoría de las personas a excepción de aquellas con visión espiritual por eso muchos aseguran que el material grabado por estos jóvenes plasma por completo la desesperación de los inoportunos huéspedes en la guarida de estas criaturas número 2 el hombre reptil en el año 2018 un hombre que reside en el estado de Oklahoma en Estados Unidos aseguró haber captado a un reptiliano mientras conducía su vehículo por un bosque local en las imágenes se muestra el momento exacto en el que aparece la criatura y se queda mirando atentamente a su descubridor durante algunos segundos tiempo suficiente para captar por completo a la enigmática criatura que ha formado parte de teorías de conspiración alienígena durante muchos años la criatura presentaba una estatura de 3 metros de alto aproximadamente piel de color beige con escamas pequeñas ornamentas una nariz pequeña semejante a la de un gato y ojos grandes y brillantes de color naranja velozmente el vídeo se hizo viral y según muchas personas es la prueba irrefutable de que estas criaturas si existen número 1 extraña bestia en una cueva en febrero de este año un pequeño film que apareció en tiktok aterrorizó a muchos al mostrar a dos personas visiblemente asustadas que se encontraban grabando lo que parecía ser una misteriosa cueva cuya entrada estaba tapada con unas tablas de madera los dos protagonistas dudan unos cuantos segundos sobre si accederse o no pero al final deciden hacerlo a medida que se acorta la distancia el temor asciende una vez que llegan al cerco todo parece muy tranquilo hasta que una criatura extraña se asoma a saludar por supuesto que esta aparición hizo que ambos salieran despavoridos los locales creen que se trata de una criatura que es parte de una antigua leyenda de los nativos americanos una especie de hechicero malvado que puede transformarse ocupar o disfrazarse de animal que opinas de estos aterradores avistamientos conoces alguna otra extraña criatura que merezca estar en este top compártelo con nosotros cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este vídeo por favor no olvides dejarnos tu hermoso manito arriba suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!